ahora vamos a filmar roji manuel subiendo en este juguete a ver como se cae está allí jefferson salteando salteando y ahora la mona jefferson clac jefferson mira mira dónde está roji roji jefferson clac clac cuidado Roy, puedes caer, ya está en los 150 años, entonces tienes que tener un poco más de cuidado va a tomar poco Bruno, va es bueno que trabaja también aquí, ¿sabes? vamos a tocar de brazos, para lanzar así ¡Para! ¡Bájate de ahí mamón! ¡Llevo después para quedar los dos juntos, eh! ¡Pues que Bruno no se suba, que al final yo me voy a caer! ya están se aproximando los dos ya están próximos los dos y ahora el tío de Jefferson se está se acercando y va a correr a Jefferson y Jefferson no hay lo que hacer ¡Jefferson! ¡Uy Jefferson! ¡Uy! ¡Uy! ¡No hay logrado! ¡Auí! ¡De Roy! ¡Los dos están subiendo en la torre más alta de Madrid! y Jefferson está atrás pero muy muy persistente creo que va a lograr aconseguir también Roger ya está adelantado es una gran ruta a suerte mira hay hay un zapato por allá atrás no yo no voy a hacer lia ¡Hola! ¡Hola! ¡Bruno! ¡Bruno! ¿Dónde está mi perro? ¡Bruno! ¡Vamos! ¡Vamos, macacas! ¡Vamos, Mona! ¡Mona tu lengua! ¡Vamos! ¡Anda, subete con nosotros! ¡Ah!